En Bosnia y Herzegovina, cuando el ruido de las armas comienza a ceder en intensidad, las diferentes fuerzas políticas unidas durante la guerra ante el enemigo externo comienzan a buscar su propio camino. El primer ministro bosnio, Harry Silacic, anunció este domingo que dimitirá su cargo en medio de agrias disputas con el partido gobernante de Acción Democrática. El diferendo es de entorno a la cantidad de ministros que tendrá el nuevo gobierno central bosnio establecido en el acuerdo de paz de Dayton. En las calles, ciudadanos expresaron su interés de que el presidente de Roselva y Silacic se mantenga en su cargo, pero en el partido varios quieren que dimita. El diferendo está retrasando la constitución del nuevo gobierno bosnio.